bueno hola amigos aquí estamos dentro seguimos con la expedición en el tíbet ya lo dejamos en que se rescató a Oscar Feil fue una pequeña interrupción en el verdadero objetivo de la vamos a titular la extraña ruta que van a seguir los perros daivas es muy interesante además se va a hablar de lo que es camaradería y lo que es amistad ya os adelanto que en la camaradería se diluyen lo que son las jerarquías incluso el jefe puede ponerse en un nivel en que se sacrifica entre comillas por los demás por sus subordinados y bueno está claro la jerarquía es algo de este mundo hay algo mucho más sublime que esta vida y es el honor la lealtad el cumplimiento del deber porque esta vida es corta pero la eternidad es la eternidad así que me dispongo ya a leer el capítulo 30 bueno el capítulo de hoy me parece realmente relevante porque en la segunda parte no es que hayan dos partes pero al final se va a hablar de lo que es la camaradería en comparación con la amistad y esa parte va a ser muy bonita y muy esclarecedora de cualquier manera estamos leyendo la expedición al tíbet y concretamente la parte en la que ella se va a ir directamente a buscar a chefar y como dije en la parte que se va a leer hoy van a servir de guía los perros da y vas que van a tener una actitud extraña pero no es extraña en realidad vamos a verlo así que comienzo con la lectura del capítulo 30 que dice así por la noche amainó el temporal y a la mañana el cielo se presentaba despejado sin vestigios de la pasada tormenta hasta el viento había cesado por completo y el bayu tapa se mostraba sereno un silencio total reinaba ahora en el diminuto valle los tibios rayos de siria el sol apenas alcanzaban a derretir la parte de nieve acumulada pero más radiante que el sol me hallaba yo pues aunque no había dormido en toda la noche estaba seguro de tener la solución para dirigir a los perros daivas tras los pasos de el chef a y ese logro me estimulaba y sobre excitaba al verme son grosen no necesito preguntar nada para saber que el problema estaba resuelto se ocupó en cambio de enviar un lopa para relevar al burka y notificarle la ubicación de nuestro campamento luego se concentró en estudiar los deficientes mapas del tíbet y el oeste de china pasé la mañana conversando con oscar y los otros oficiales ss y al mediodía almorzamos champa una olla cocinada por los monjes formando todos juntos una gran rueda de con militones la reciente aventura nos había aproximado al peligro y a la muerte y dejado como saldo positivo una sana camaradería que me recordaba los días de la hitler juven sí hasta podría asegurarte nefe arturo que en aquellos momentos nos embargaba una despreocupada alegría ya anochecía cuando llegaron el burka el lopa mandado por von grosen los dos lopas que dejamos en yuzu y los cinco porteadores solitas con los jacks los zoos y los terribles dogos creo que jamás en mi vida me sentí tan contento como en esa ocasión al recobrar a los perros daivas el arribo fue muy festejado por los oficiales ss pues además de díveres en los jacks venían otros 50 cargadores de smasers y las balas de luger justo para reponer las municiones gastadas contra los duskas los dos monjes caulicas traían noticias frescas sobre el ataque recogidas en el camino chang lam toda la región del tíbet estaría al parecer conmovida por el suceso por el camino tropas del titulado príncipe de kukun or los habían interceptado pero luego de las explicaciones recibidas les permitieron partir sin problema aquel incidente era consecuencia de la guerra civil en algún momento de su historia el país del tíbet llegaba hasta el lago kukun or posteriormente los chinos formaron la provincia de este nombre e hicieron retroceder la frontera del tíbet más al sur del río yang se kyan y últimamente luego de la incorporación de otros pequeños estados principados o feudos tibetanos constituyeron la gran provincia de singai al comenzar la guerra entre japón y china y a causa de la ausencia del poder central por la ocupación de la capital del celeste imperio los tibetanos vieron la oportunidad de recuperar sus antiguos señoríos e independizarse de china y unirse nuevamente al tíbet en ese caso particular el resurgido príncipe de kukun or era un fervoroso budista de la tribu tibetana lubum cuyos miembros formaban parte de la aristocracia lamaísta su devoción y respeto por el dalai lama no tenían límites y la agresión a los duskas lo había afectado profundamente por tal razón envió partidas de hombres armados a la búsqueda de los atacantes somos dijeron los lopas servidores de un rico comerciante de bután que se encaminan a singing para canjear su mercancía viajaban con el consentimiento del dharma rajá para quien debían cumplir ciertos encargos y enseñaron a los soldados tibetanos una carta del dharma rajá en la que costaba la lista de objetos a adquirir eso fue suficiente los lopas obsequiaron una botella del aguardiente de solja butaní y los soldados brindaron abundante información debían cuidarse durante el viaje porque existía una gavilla de bandoleros fuertemente armada que operaba en la región recientemente atacaron y destruyeron una aldea de pacíficos y santos lamas por lo que se veía claro que no se trataba de tibetanos ni siquiera de religiosos sino de extranjeros indeseables a menos que fuesen miembros de la clandestina secta caula quienes odiaban a los lamas budistas o hinduistas en general pero ellos nunca se habrían atrevido a tanto los sobrevivientes duscas afirmaban haber sido atacados por los asuras mas los soldados no eran tan crédulos y sospechaban que los demonios entre comillas serían en realidad bandidos occidentales secundados por matones chinos si estaban en lo cierto los malhechores intentarían regresar a China por la indefinida frontera del este a la que se proponían vigilar desde ahora de manera que nos buscaban y como atinadamente predijera no podríamos hacernos ver por bastante tiempo los monjes caulicas tenían otras novedades sus contactos con miembros del círculo caula les permitieron enterarse de que un profundo movimiento subterráneo de simpatía hacia nosotros se estaba articulando el todo el tíbet espiritual a muchos admiraba aquel grupo de iniciados que mataban sin piedad a los discípulos del señor de chambala sería muy difícil regresar a butan por el mismo camino pero nuestros aliados tibetanos nos garantizaban un seguro escape a través de China hasta las líneas japonesas Japón se hallaba entonces en excelentes relaciones con Alemania y en el consulado alemán de changai funcionaba activamente una delegación del servicio secreto de la ss si llegábamos hasta allí podríamos embarcarnos sin inconvenientes la comunidad caulica de sinning nos ayudaría en esa empresa pero aún era prematuro hablar de la salida del tíbet antes debíamos hallar a Sheffar y neutralizar sus planes dice Grossen estamos en condiciones de partir al amanecer Von Schiebermann preguntó cortesmente Von Grossen y a Bok my estandarte Führer respondí con seguridad dejamos todo listo y al amanecer levantamos las tiendas y nos dispusimos a partir Von Grossen esperaba que yo le indicase claramente el rumbo pero lo único que podíamos hacer sería acompañar a los perros daidas se lo hice entender y me situé delante de la columna tomando con las dos manos las riendas de los dogos desde el infinito del espíritu más allá de Kula y Akula descendió la orden seguir a Er Sheffar en la lengua del Jantra Shwadi y penetró en el universo de las formas creadas atravesó el Akasha Tattva y se implantó en el cuerpo anímico de los perros daivas y los increíbles animales como si realmente estuviesen husmeando el rastro físico se pusieron rígidos y estiraron las cabezas hacia arriba y luego partieron como flechas en dirección al norte viajamos varios días de ese modo siempre escoltando a los perros daivas y estos siguiendo las invisibles huellas de la expedición alemana al principio Von Grossen no puso objeción alguna pero luego comenzó a inquietarse a desconfiar y a insinuar abiertamente la posibilidad de que los perros se hubiesen extraviado en honor de la verdad debo decir que no carecía de razones para dudar pues la errática marcha de los dogos que ahora iban hacia el norte ahora hacia el este ahora regresaban al sur ahora torcían al oeste lo había desorientado por completo su brújula y sus mapas eran totalmente inútiles me dijo dramáticamente un día estamos perdidos en el corazón del tíbet en un lugar absolutamente desconocido para la civilización quizás en un lugar que no es de este mundo no es que el racional Von Grossen se hubiera tornado repentinamente supersticioso ocurría que los perros daivas nos condujeron realmente por una ruta que no parecía de este mundo en ese momento nos encontrábamos en un enorme valle hornado de regular vegetación y dotado de primaveral clima todo era tranquilo y perfecto allí solo que ese lugar no podía existir donde estaba observé un pequeño pájaro posarse en un árbol vi un arbusto con flores amarillas eché una mirada perdida a una liebre veloz y comprendí que la circunstancia no tenía explicación recién entonces me entró preocupación y le concedí razón a los reclamos de Von Grossen donde diablos estamos pensé mientras detenía con una orden mental a los dogos Von Grossen me contemplaba fastidiado y habla Grossen al fin ha comprendido el problema hace tiempo que le advierto que algo no anda bien pero usted no me escucha no escucha a nadie solo presta atención a sus malditos perros no niego que en todo esto hay hechos sobrenaturales hechos que quizás yo no pueda o no deba comprender lo acepto y ni intento cambiar las cosas sé que los perros nos guiarán por sendas extrañas y lógicas para alcanzar a quienes también transitan por un camino mágico lo sé y no busco comprender cómo lo hacen para eso está usted pero óigame bien Von Schuermann no puede suceder que en este o en otro mundo los perros se desorienten se extravíen pierdan la pista de Sheffar o sigan un rastro falso no puede haber acaso otros magos enemigos nuestros que interfiera en su rumbo absolutamente no le dije pero ahora era él quien no escuchaba hace una semana que marchamos supuestamente hacia el lago Cucunor vale decir hacia el nordeste sabe en qué región deberíamos estar sí acepté de mala gana en chingai este valle y responde grossen no Von Schuermann usted sabe perfectamente que un valle como este no existe en chingai es un overführer si mal no recuerdo lo leí en su legajo vale decir que conoce bastante la geografía del asia deberíamos estar en chingai y a veces parecía que estábamos allí pero definitivamente esto no es chingai no sabemos siquiera si es el tibet car von grossen río histéricamente y continuó yo decidí esperar que se calmara mire mire la brújula hacia allá está el este de donde venimos recuerda el gran lago que vimos ayer con los prismáticos y que convinimos en que no podía ser otro más que el kukunor pues bien la orilla este de ese lago da al valle xingai entre los montes nanchang al norte y la cordillera kuen lung al sur conoce la distancia entre el lago y los montes kuen lung si quiere puede consultar el mapa considerando que la cordillera kuen lung se extiende paralelamente de este a oeste creo que hay unos treinta kilómetros entre el lago y su extremo oriental la cadena amne machin dije de memoria y entre la orilla este y el extremo occidental de la kuen lung la cadena de ating ta por ejemplo en cambio hay unos mil kilómetros y dice grossi eso es confirmó triunfalmente ahora mire hacia el sur con los prismáticos reconoce esos montes a no más de quince kilómetros son los alting ta exclamé estupefacto el extremo oeste de la cordillera kuen lung y a usted le parece von suberman que desde ayer a hoy pudimos recorrer mil kilómetros nein ahora va siendo usted razonable aprobó le diré cuánto anduvimos ya que he efectuado un cálculo preciso sólo veinticinco kilómetros comprende hemos unido en sólo veinticinco kilómetros dos lugares que normalmente están separados por mil kilómetros que ocurrió con la distancia normal se acortó tome conciencia von suberman en el planeta que nosotros nacimos y estudiamos el lago kukunor no se encuentra a veinticinco sino a mil kilómetros de los montes altintag este lugar es tíbet y china a la vez ante aquella realidad tangible de hallarnos frente a los montes altintag en el oeste de la cordillera cuenlun se aclaraba inesperadamente el significado clave albeste en operatio que entendíamos como operación viejo oeste ingeniosamente habían cortado la palabra china altint para formar la voz alemana alt viejo pero entonces casi al final de la aventura se comprendía en sentido verdadero la nefasta misión se llamaba en verdad operación altintag pensé tontamente en esto mientras von grossen insistía en plantear la necesidad de revisar la estrategia de la operación clave primera él que una semana atrás me obligara a emplear la facultad del escrotracran y lanzar los perros daivas tras las huellas de chefar afirmaba ahora la necesidad de revisar la estrategia propia fancy comenzamos a hablar apartados del resto de la caravana pero los tres oficiales SS se fueron acercando en silencio y ahora estábamos rodeados por ellos von grossen suspiró y me puso paternalmente una mano en el hombro fíjese en los tibetanos indicó no le parece insólita su expresión en efecto aquí von grossen no exageraba la actitud de los monjes caulicas era indudablemente fuera de lo común la natural e imperturbable tranquilidad había desaparecido y se los notaba nerviosos y alarmados aquellos guerreros que no vacilaron frente a un enemigo cien veces superior se revolvían incansablemente para vigilar todas las direcciones como si esperasen que el mismo satanás fuese a irrumpir a sus espaldas no reparé antes en ello porque los perros daivas atrajeron toda mi atención como me reprochara von grossen maldije por dentro y solo musité es curioso y dice grossen curioso es increíble usted recién lo advierte pero hace un día que se han puesto así yo intenté averiguar que les pasaba mas me han respondido con evasivas pero a usted a quien respetan no se negarán a responder quiero saber que pasa von siberman prosiguió antes de continuar este viaje de locos quiero saber que pasa si estamos extraviados o en otro mundo o que les ocurre a los tibetanos quiero saberlo todo no me opondré a reanudar la marcha guiados por los perros mas creo necesario que usted reflexione y esté al tanto de lo que ocurre a su alrededor evidentemente mi abstracción de los últimos días lo había afectado pero se equivocaba von großen si quería hallar a el chefar si pretendía que los perros daivas obedeciesen la orden correcta el peor error que podía cometer sería estar al tanto de lo que ocurría a mi alrededor y reflexionar justamente el secreto para controlar a los perros consistía en la capacidad de situarse lejos de todo alrededor fuera del espacio y del tiempo más allá de cula y a cula y por sobre todo se requería no pensar no a percibir no reflexionar sin percatarse el estandarte Führer quería obligarme a caer en maya la ilusión de las formas materiales que llenaban nuestro alrededor que componían el contexto del gran engaño pero él era un hombre cultísimo que hablaba con soltura del brill y demostraba comprender los términos del espíritu la eternidad el infinito la libertad absoluta cómo explicarle entonces lo que ya sabía opté por callar no quería lastimarlo pues sólo podía atribuir su olvido de los principios básicos de la sabiduría hiperbórea a una intensa sensación de terror interrogaré al burka propuse me parece que es quien más afinidad tiene con nosotros von grossen estuvo de acuerdo y lo llamamos enseguida como él supusiera Banky no se negó a responderme y dice Banky estamos en el valle de los demonios inmortales muy cerca de aquí ha de encontrarse la puerta de chan chambalá vosotros no habéis desarrollado la visión psíquica y por eso no veis el santuario de la reina madre del oeste pero hace un día que nos aproximamos a él y los caulicas lo percibimos a cada instante con mayor nitidez el burka señalaba hacia los montes cuenlún por momentos hablaba en boscat por momentos en inglés y alemán lo que demostraba su perturbación sí allí está el santuario de si guan mu la enemiga de kula afirmó con un estremecimiento ella es quien que otros llaman dolma tara cuan yin y también binaj la madre de los hombres mortales de barro es tradición que a este valle de los inmortales sólo entran los que ella ama y desea preservar para que adoren a brahma el creador y sirvan al rey del mundo es decir sólo entran los que odian a kula los que rechazan la boda eterna con la chactia absoluta los no hombres los no viriles jamás un caulica ha puesto los pies en este camino contrario al tao el camino y el fin al principio nunca un esposo de kula ha hollado tan mísero camino opuesto a la propia bruna vos y los perros daivas nos habéis conducido al infierno a protagonizar en cuerpo físico el más grande desafío de esta vida ella tratará de convertirnos en animales pero nosotros lucharemos aquí si es preciso por chiva y por vos hijo de chiva y por vuestro führer el señor señor de la voluntad absoluta pero sobre todo lucharemos porque sabemos que vos que nos habéis guiado a la guerra contra los asuras no nos abandonaréis en el infierno vos sois un guerrero del cielo y del infierno un hombre de honor y sabréis como sacarnos de aquí tal convicción obvio es aclararlo me impresionó profundamente y ahora habla Grossen que dice estamos en el infierno sí que hemos llegado lejos comentó Von Grossen con ironía es posible entonces que el hijo de puta de chéfar se encuentre próximo ya que este es el lugar más apropiado para él por supuesto nadie imaginó que la chanza de Von Grossen correspondía a la más estricta realidad el traidor y la expedición alemana se hallaban cerca muy cerca de allí sin embargo el viaje no se reanudó hasta la mañana siguiente por iniciativa mía deseaba deseaba que todo descansase y busqué excusas triviales para justificar la parada expliqué al ya no tan apresurado estandarte Führer que necesitaba reflexionar sobre lo visto y oído y revisar las órdenes de los perros daivas y creo que por primera vez en el viaje desde Vuitton todos agradecieron internamente tener que perder un día en el umbral del valle de los demonios inmortales la camaradería no es un vínculo cuantificable una relación mensurable una razón entre compañeros no es un mero nexo afectivo como la amistad sino coincidencia espiritual identidad e ideales que se realizan simultáneamente la camaradería es determinada por instantes absolutos el tiempo y el espacio del hecho pero carece de dimensión temporal extensiva vale decir la camaradería no admite categoría de duración es inconcebible un camarada permanente como un amigo la camaradería produce camaradas del acto de la circunstancia coincidente implica el encuentro de dos o varios en un mismo instante con un ideal común que se concreta la amistad por el contrario es temporalmente extensa y espacialmente limitadora y abarcante consiste en un grueso neso sentimental casi mensurable que une a las personas con independencia del hecho en el que participan la amistad es independiente de toda norma ética porque brota del corazón como toda relación afectiva en la camaradería por el contrario siempre está presente el honor se exige no cuestionar la conducta moral de un amigo es obligación en cambio observar la actitud ética de un camarada se podría traicionar a la patria con ayuda de un amigo pero solo es posible morir por la patria con ayuda de un camarada de la oposición entre la amistad afectiva y la camaradería espiritual surge con claridad porque el traidor consigue extender su traición en el tiempo para siempre análogamente a la amistad y porque el héroe debe mostrar su valor en el acto de un instante instante que el honor y la ética de la humildad obligan a olvidar posteriormente ese instante del héroe que lleva implícito todo el valor en el acto de su ocurrencia es la instancia absoluta de los camaradas la coincidencia perfecta de los que van a luchar a favor del mismo ideal porque y la aclaración es evidente el instante del héroe es un tiempo propio de cheatrillas de guerreros es decir de camaradas en una trinchera están refugiados un jefe y diez soldados de pronto cae adentro una mortífera granada un soldado se arroja sobre ella y amortigua la explosión con su cuerpo ha muerto pero ha salvado a todos los demás es un héroe hay que advertir en este ejemplo que el héroe en su instancia absoluta es el líder carismático del grupo observemos bien se trata de un ejército profesional existen jerarquías y grados militares superiores y subordinados jefes y soldados sin embargo esa organización exterior ese orden superficial no cuenta frente a la muerte imponderable las fuerzas internas del orden humano son impotentes para oponerse a la potencia disolvente de la muerte al caer la granada en la trinchera solo son reales la muerte y los hombres que van a morir en ese instante de terror no hay superiores ni subordinados jefes y soldados sino hombres que van a morir pero alguien decide oponerle el cuerpo a la muerte lo piensa en un instante y lo decide él detendrá a la muerte no la dejará pasar más allá de sí no es un suicidio es un acto de entrega de la propia vida en favor de un ideal muero para que triunfen ellos primer acto cae la granada en la trinchera y la granada es la muerte frente a ella un grupo de hombres va a morir segundo acto un hombre se levanta de su propia humanidad y decide morir él solo y salvarlos a ellos para que triunfen ellos y quien así obra no es ni jefe ni soldado pues el valor no requiere jerarquías sino el héroe he aquí el milagro un soldado se apodera de la instancia absoluta y deja de ser un soldado para convertirse en héroe y ya no hay jefes ni soldados ni siquiera hombres que van a morir sino el héroe y sus camaradas sus compañeros jefe y soldados son los camaradas que coinciden junto a él en el acto de la muerte pero por sobre todos los actos está el objetivo de la guerra el ideal del guerrero la patria o tal vez una meta nacional la realización del ideal necesita pues el hecho de la vida la muerte en ese caso es el enemigo de allí que frenar a la muerte evitar que quite la vida de los que luchan por el ideal sea un acto de servicio al ideal fuera de todo reglamento si no fuese así el acto del héroe sería un mero suicidio y los sobrevivientes salvarían una vida sin sentido pero la vida rescatada de la muerte tiene un sentido el triunfo del ideal el héroe se arroja sobre la granada pero les dice bien claro a todos muero para que vosotros triunféis es decir muero así para que triunfemos todos muero así para que triunfe el ideal triunfad no les dice os regalo la vida y como se los dice carismáticamente todos lo escuchan con la sangre por eso no siente que le deben la vida al héroe sino que deben triunfar derrotar derrotar al enemigo cumplir con su mandato entonces hay orden sí pero no el orden artificial de la organización militar sino la formalidad de la mística en el instante de arrojo el héroe es el líder carismático de sus camaradas y su último pensamiento es una orden que todos acatarán una orden dada fuera de la jerarquía militar desenganchada de la cadena de mandos pero dotada de mayor fuerza que cualquier disposición exterior porque ha sido emitida dentro de cada uno simultáneamente con la explosión de la muerte bajo la forma mística del ideal los camaradas han recibido en un instante único la orden del líder carismático que lo es porque en esa instancia absoluta lo supera a todos con el valor heroico de su acto regresando a la comparación anterior ahora se puede apreciar mejor la diferencia entre la amistad y la camaradería los amigos pueden darnos mucho incluso todo lo que tienen tal vez hasta den la vida por nosotros pero solo los camaradas nos darán algo mayor que sus vidas incluso mayor que nuestras propias vidas y esto es el ideal solo un héroe o un camarada creerá en nosotros como héroes o camaradas y nos ordenará seguir el ideal nos enseñará el ideal nos revelará el ideal nos aproximará al ideal ser amigo es estar ligado a un corazón ajeno ser camarada es estar comprometido con un ideal significa significa asumir en el momento oportuno la instancia absoluta del héroe si fuese necesario liderar carismáticamente a los camaradas ordenar la marcha hacia el ideal morir por el ideal alemania un día te elevará radiante aunque nosotros tengamos que morir si nuestros estandartes son superiores a la muerte pero no siempre los héroes tienen que morir héroe es también aquel que lidera a sus camaradas en el instante absoluto y los conduce directamente a la victoria y todos lo siguen persuadidos arrebatados ganados porque saben carismáticamente con la sangre que él ha visto el ideal y se propone realizarlo se cumple así un principio universal de la sabiduría hiperbórea uno conduce a los camaradas y el ideal se realiza en nuestra escuadra imperaba el orden militar existía una escala de mandos que se iniciaba en Von Grossen continuaba conmigo proseguía con Hans y Kloster y culminaba en Heinz los guerreros caulicas también tenían su jerarquía y sus jefes recibían directivas nuestras sin embargo por arriba de la organización militar a todo nos unía el ideal común del espíritu el nacionalsocialismo del Führer en un instante dado todos éramos camaradas entonces podía ocurrir la instancia absoluta del héroe durante el viaje y el ataque a los ducas la escuadra funcionó como un cuerpo militar y las jerarquías y grados se respetaron en pero cuando el objetivo buscado se tornó incorpóreo y la muerte y la locura comenzaron a rondarnos y fue evidente que ni Von Grossen ni nadie salvo yo podría sacarlo de aquel siniestro valle de demonios inmortales y el orden jerárquico se descompuso y se produjo la coincidencia carismática yo y los camaradas todos creían en mí esperaban de mí confiaban en mí la circunstancia es claro requería un héroe y un líder era consciente de ello y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad por eso quería que descansaran antes de retornar la búsqueda de Erchefar luego no habría más tiempo porque en ese instante absoluto seguido sin titubear por mis camaradas y siguiendo a mi vez el camino de Kula y a Kula nos arrojaríamos a las gargantas del enemigo moriríamos o triunfaríamos pero sea cual fuese el caso nuestra muerte o triunfo significaría para los camaradas de Alemania la orden de realizar el ideal la victoria del Führer moriremos para que ellos triunfen pensaba temblando de resolución heroica el ideal como diría Valdur Bonchirac el ideal consistía en nuestros estandartes y voy a repetir un párrafo porque en ese instante absoluto puede ser este mismo instante cualquier instante decisivo en nuestra vida porque en este instante absoluto seguido sin titubear por mis camaradas y siguiendo a mi vez el camino de Kula y a Kula es decir sin importar el tiempo y el espacio nos arrojaríamos a la garganta del enemigo moriríamos o triunfaríamos y añado yo pero no importa que nada nos saque de nuestro centro que no nos perturbe ningún evento que pueda provenir de este mundo ilusorio bueno os cuento os comento que dependemos de factores ajenos a nuestro control a veces nos llegan novedades o positivas o negativas pues en esos momentos son los momentos en que el espíritu está a prueba es cuando os tenéis que demostrar a vosotros mismos que esto es ilusorio que esta vida es una ilusión en esos momentos bien bueno yo os mando mucha fuerza para que tengáis la voluntad de que nada os perturbe para que deis más importancia al espíritu que a la parte anímica inmaterial bien bueno pues aquí me despido hasta el próximo día y mucha fuerza para seguir resistiendo en estos tiempos porque desde fuera nos lo están poniendo difícil así que a mirar hacia adentro no perder la referencia de lo que realmente somos espíritus libres fuertes y poderosos hasta el próximo día amigos camaradas aquí lo dejo por hoy conmigo 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 conmigo